Este es Valentí. Míralo cómo avanza firmemente y seguro de sí mismo. Con esa sonrisa de anuncio, nada dubitativo, convencido de su siguiente paso. En estos momentos estará pensando si su siguiente viaje es a Dubái o a Vietnam. Es la pura imagen de un tipo afortunado. A ver, Potenov, que no es para interrumpir ni nada, pero vale ya de cámaras lentas y de sonrisas profilen que me tenéis un poco hasta los cojones. No sabía que podía subirme, tipo afortunado. Hombre, a ver, si por afortunado entiendes haber arruinado dos empresas, que te hayan echado de no sé cuántos trabajos, tener que robar pa' comer, que te deje la novia, que muera tu madre de cáncer y que no sepas dónde caerte muerto, pues sí, afortunado, afortunado el que tengo aquí colgado, ¿no? Sí, claro, visto así... He aquí el hombre, de nuevo Valentí, entrenando para su próxima aventura. Después de Iron Man y Ultraman, se enfrenta esta semana al Everesting Challenge, con 9.000 metros de desnivel positivo en un solo entreno. Como podéis imaginar, una cuestión de genética. A ver, Potenov, que no es para chafarte el anuncio este de Barbies que estés haciendo ni nada, ¿eh? Pero si a genética le llamas pesar 20 kilos más de lo que peso ahora, tener una cara más grande que un pan de kilos y caerse por los dos lados de la cama cada vez que te acuestas... Hostia, pues sí, por genética, pero yo diría más bien genética de luchador de su... Vale, pues resulta que tampoco es una cuestión de genética. Eso sí, Valentí trabaja haciendo lo que más le gusta. Aquí lo tenemos junto a parte de su equipo. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Pelayo! ¿Qué tal? Estupendamente, gracias. Pero si no te importa... Claro, Majo, tira, tira, que ya sé que a Valentí te has oído el speech un par de veces. Gracias, Pelayo. Como decía, Valentí trabaja en algo que le apasiona. Tiene una agencia de contenidos en la que comparte oficinas con algunos de sus mejores amigos. Y además, es su propio jefe y dueño de su tiempo. Vamos, puro disfrute el suyo. A ver, a ver, a ver, a ver. Que sí, ¿eh? Que todo esto es verdad. Que somos muy amigos. Que caca, culo, pedo, pis. Que nos reímos las gracias. Que viajamos mucho. Que somos dueños de nuestro tiempo. Que nos lo pasamos bien, sí, sí. Pero esto es la parte buena. La parte mala es que somos un poquito esclavos también del daily, del vídeo del día, etc. Cada día nos despertamos a las 6 de la mañana. Unos días para correr, otros para entrenar, otros para reuniones, otros para ir para la oficina, otros para viajar. Luego te reúnes con un cliente que normalmente te pone la cabeza hasta aquí y que dice, no tengo ni ganas, ni tiempo, ni nada en la cabeza para ir a comer. Después de esto dices, hay que sumarle aquí 7, 8, 9 horas de oficina. Aquí súmale además que somos autónomos. Esto quiere decir que hay que mirar a ver cómo cuadramos facturas, cómo llegamos a final de mes, cómo pagamos. Y cuando hemos hecho todo esto, de repente dices, hostia chaval, que viene el Everesting o que vienen 10 Ironmans y ahora todavía queda entrenar. O sea que sí, disfrute sí, la cosa está bien, pero solo, solo disfrute, yo no lo definiría así. Ok, vale, vale, vale. Que si no lo llamaría suerte porque os arruinasteis. Que no es una cuestión de genética porque estabas más gordo que falete. Que si no lo llamaría disfrute porque os pasáis el día trabajando. Hombre, Valentín, pues no creo que esa sea la actitud. Ahí, ahí le has dado. Llámale actitud, llámale dos cojones, llámale machete en la boca, llámale que se te meta algo en la cabeza. Por necesidad, por ganas o porque está en el corazón y decir, ahora, 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 ahora. Y no paro hasta llegar a meta. Y sobre todo, llámale no hacer ni puto caso, ni escuchar ni tan siquiera existen a esos amargados cabrones malafacas que te van diciendo que no serás capaz de conseguir aquello que te estás proponiendo. Madre mía, esto parece break hard. ¡Para, para! Quieto, 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 quieto. A ver, vela, ven pa' acá. Ven pa' acá, Carlas. Y yo creo que aquí nos hemos flipado. Venga, Carlas, ven, hombre, coño. ¡Que vengas! ¡Venga, pa' ahí! ¡Venga! ¡A por ellos! ¡Oye! ¡Venga, pa' ahí! Espera, Horacio, que te aguanto la cámara yo ahora. ¡Venga, pa' allá! ¡Venga! ¡A por ellos! ¡Oye! Ya está, ya lo aguanto todo. Ya está, venga, va. Pues, señores, me cago. Igual nos hemos pasado de épico, ¿no? Ya, está bien, está bien. Sí, ya está. Epicidad justa y necesaria. Epicidad. Si os gusta una epicidad, bien. Y si no, a tomar por ser. ¡Venga, va! ¡Vamos!